El Laboratorio Público de Salud Departamental reportó en las últimas horas 8 casos positivos para COVID-19 en el Cesar, 4 en Codazzi, 2 en San Diego, 1 en Bosconia y 1 en Valledupar, para un total de 70 personas contagiadas en el departamento. 35 de estos pacientes ya se han recuperado, 9 han fallecido, 4 están hospitalizados, 1 de ellos permanece en UCI y 21 están aislados en su casa.